Vamos a ver la neumoconiosis de los mineros o neumoconiosis en los trabajadores con carbón. Esto va a ser obviamente una neumoconiosis por exposición crónica al carbón. Exposición crónica al carbón. Las pacientes o las personas que se exponen crónicamente al carbón, pues van a ser las personas que trabajan en las minas. Tenemos una forma leve de exposición, pues así a partículas como el carbón, que son las personas que se exponen al ojín, las personas que viven en lugares urbanos que diariamente se exponen al ojín. Pero obviamente esta exposición no es tan grave, digamos no es tan severa como los pacientes que trabajan en las minas. Entonces vamos a tener una forma crónica y una forma severa y una forma leve. La forma leve, que es la de los pacientes que se exponen diariamente al ojín, eso se llama antracosis. Antracosis, y ya como tal la forma grave, la forma severa, o sea las personas que se exponen crónicamente al carbón, como son las personas que trabajan en las minas, esta es la neumoconiosis de los mineros. O sea, dicho propiamente, la neumoconiosis de los mineros. Entonces vamos a ver la patofisiología, por qué los pacientes que tienen neumoconiosis, o por qué los pacientes que tienen la neumoconiosis por carbón, desarrollan enfermedad restrictiva. Ya en el video anterior vimos que la neumoconiosis es una enfermedad restrictiva del pulmón. Entonces vamos a ver por qué. En este caso tenemos una enfermedad restrictiva. Tenemos, vamos a poner por pasos. Paso 1, el paciente se expone, se expone crónicamente al carbón. Vamos a poner aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, y vamos a seguir dando ramas, bronquios secundarios, terciarios, y finalmente vamos a tener los alveolos. Estos están los alveolos. Entonces el paciente se expone, aquí inhala el carbón. El carbón son partículas muy, muy pequeñas, como para ser atrapadas por los cilios de las células epiteliales. Aquí tenemos epitelio columnar, estas son células columnares, y las células columnares contienen los cilios. Así, estos son los cilios. Las partículas grandes se atrapan en los cilios, y con los cilios las podemos barrer y nos deshacemos de ellas. Las partículas de carbón son muy pequeñas, las partículas de carbón son muy pequeñas, y estas no se atrapan en los cilios. Entonces, muy pequeñas, que no se atrapan, no se atrapan en los cilios. Entonces, se siguen todo directo y terminan en los alveolos. Entonces, paso dos, expulsión al carbón, termina en partículas de carbón, partículas de carbón, en el alveolo. Paso tres, aquí en el alveolo, además de tener los neumocitos, o sea, ya sabemos que aquí están los neumocitos, pero aparte de tener los neumocitos, tenemos los macrófagos. Aquí está un macrófago, o sea, el macrófago está aquí, pero lo estoy poniendo aquí grande. Aquí está el macrófago, y aquí van a estar las partículas de carbón. Estas son partículas de carbón. Paso tres, va a ser los neumocitos, los neumocitos, fagocitan, fagocitan a las partículas de carbón. Esto es como ya lo vimos en videos anteriores, aquí está el neumocitos, aquí están las partículas de carbón. Y el neumocitos va a ser así como protrusiones, es como si jaláramos su membrana, así. Y entonces va así, va a atrapar a las partículas de carbón. Y finalmente aquí vamos a tener una vesícula que contiene partículas de carbón. O sea, paso cuatro, tenemos macrófagos, tenemos macrófagos llenos, llenos de carbón. Vamos al paso cinco. Paso cinco, si tenemos macrófagos llenos de carbón, estos macrófagos inducen la producción de fibrosis y también promueven la inflamación. Entonces, al tener macrófagos llenos de carbón, tenemos inflamación y vamos a tener fibrosis, pues aquí en los alveolos y en el pulmón. Entonces, ya el hecho de que tengamos fibrosis, esto va a ser una enfermedad restrictiva. Ya lo vimos en el video anterior. Pero si tenemos fibrosis, esto ya es una enfermedad restrictiva del pulmón. Si a este paciente le hacemos una radiografía, vamos a ver opacidades, opacidades nodulares, pequeñas y redondas. Entonces, digamos, aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí está el pulmón, aquí está el pulmón. Y vamos a encontrar así, opacidades pequeñas, redondas, nodulares. Estos pacientes, los pacientes que tienen la neumoconiosis por carbón, por expulsión a carbón, tienen riesgo, riesgo de desarrollar lo que se llama síndrome de Kaplan. Síndrome de Kaplan va a ser igual la neumoconiosis por carbón, entonces, neumoconiosis por carbón, más el paciente tiene nódulos, nódulos reumotoides. O sea, si es una paciente, digamos, una paciente que tiene nódulos reumotoides y tiene así, explosión crónica al carbón, esto se llama síndrome de Kaplan. Entonces, la neumoconiosis por, la neumoconiosis de los mineros, esto es la neumoconiosis por carbón, son pacientes que se exponen así, explosión crónica al carbón, y van a tener un patrón de enfermedad pulmonar restrictiva, como ya lo vimos en el video anterior. La forma leve es la antracosis, que es en las personas que viven así en lugares urbanos, que se exponen diariamente, pues, a lo allí, pero obviamente no es la misma cantidad de explosión que una persona que trabaja en las minas. Entonces, los pacientes que tienen antracosis son asintomáticos, son asintomáticos. La radiografía de estos pacientes muestra opacidades nodulares redondas en los pulmones, y estos pacientes, si tienen nódulos reumotoides, tienen riesgo de tener síndrome de Kaplan. Los macrófagos van a estar llenos de estas partículas, y esto induste la inflamación y la fibrosis, y por eso tenemos enfermedad restrictiva. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.